Dos veces al año hay que cambiar los plantines. La elección de los plantines de verano es clave conocerla. Cuáles son los que se adaptan mejor a las condiciones climáticas de tiempos más cálidos, naturalmente, y de mejor riego. Copetes, bonitas, penachos, portulacas... Las opciones son múltiples. El secreto es conocer cuáles son de sombra y cuáles son de pleno sol. Por ejemplo, si usted elige para un lugar de sombra o semisombra un impati, es una alegría del hogar, o está muy bien elegida. Ahora, cuando necesita pleno sol, le conviene un penacho, una portulaca. Y hay algunas, como los copetes y las bonitas, que además tienen propiedades que ahuyentan insectos. Por lo tanto, en los bordes de la huerta son también muy recomendables.